Están abudidos. Vamos a tener una fiesta. ¿Dónde? Aquí. Bien, fija, mami. Sí, sí. Hola, Nia. Hola, Talita. ¿Tenemos una fiesta aquí de final? Sí, hasta la vista, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hola, Sarah. Hola, Nia. ¿Tenemos una fiesta? ¿Quieres venir? Sí, voy a ir a esto. ¿Tenemos una fiesta?